Durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2017-2019 de la Federación de Colegio de Profesionistas, el gobernador del Estado, José Rosa de Ispuro Torres, manifestó que hay que contribuir juntos para que nuestro Estado tenga mejores condiciones de desarrollo y más oportunidades. El gobierno del Estado siempre estará abierto a escuchar, a ver a los especialistas para que podamos buscar la mejor manera de hacer las cosas como hoy en día lo está exigiendo la sociedad. Manuel Galván Díaz, nuevo presidente de la FECOP, señaló que se trabajará de la mano con el gobierno de Ispuro Torres para tener una mayor claridad y visión del proyecto FECOP para consolidar el desarrollo de nuestro Estado. Es tiempo de renovar el modelo de gestión organizacional de la FECOP con prioridad el desarrollo de nuestro Estado con liderazgo. motivación, capacitación, comunicación, pero sobre todo el largo trabajo en equipo. El mandatario estatal reconoció el trabajo de la expresidenta Herminia Argumedo García, puesto que esta federación se preocupa por ayudar a los profesionistas de Durango y continuar aportando para el progreso de la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!